Hola, ¿qué tal? Bienvenido a uno más de los videos que en Pacali tenemos para ti. El día de hoy vamos a hablar acerca del colágeno hidrolisado. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano. Representa el 25% de la proteína corporal total de un adulto. Es uno de los componentes esenciales de los tendones, huesos, cartílagos, vasos sanguíneos y piel del organismo. Su producción disminuye desde la edad de 25 años, siendo más pronunciada a partir de los 40 años. Aunque su pérdida puede notarse de forma prematura en deportistas o personas que realizan mucho ejercicio. El colágeno comprende una digestión compleja, pero al pasar por el proceso llamado hidrólisis, se convierte en una molécula más accesible para digerir y ser absorbido a través de la barrera intestinal para posteriormente distribuirlo en el torrente sanguíneo. Diversos estudios han demostrado que la ingesta de 9 a 10 gramos diarios de colágeno hidrolisado estimula y facilita la propia síntesis de colágeno. Esta magnífica proteína destaca por sus beneficios en las articulaciones como ayudar a prevenir y reducir el desgaste óseo, mejorar la movilidad y funcionalidad de las articulaciones, ayuda a disminuir el dolor, inflamación, edema y rígidez en artritis, ayuda también a favorecer la recuperación en el cuerpo después del ejercicio y es un auxiliar en el tratamiento de discos gastados y fracturas. Por otro lado, en el ámbito de la belleza, nos ayuda a prevenir arrugas, fortalecer el cabello, las uñas, mejorar la firmeza de la piel, acelerar el proceso de la cicatrización en la piel. En Pakali lo puedes encontrar en dos presentaciones, en polvo en la cual agregas dos cucharadas en un vaso de agua o en la bebida de tu preferencia y lo puedes tomar una vez al día y en cápsulas, aquí vas a tomar de 3 a 5 cápsulas antes de cada alimento. Como ves, el colágeno es un suplemento que tiene muchas propiedades, no dudes en consumirlo en cualquiera de sus presentaciones para cuidar de tu salud. Si tienes alguna duda, recuerda visitarnos en cualquiera de las sucursales que tenemos para ti en la República Mexicana. Visita nuestra página web www.pakali.com para consultar tu tienda más cercana. Y si no contamos con sucursal en tu estado, no te preocupes, contamos con una tienda en línea y llegamos hasta la puerta de tu casa. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para ver muchos más videos como este. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos a la siguiente.